La alterofilia es el levantamiento de la mayor cantidad de peso posible en una barra en cuyos extremos se fijan varios discos, los cuales determinan el peso final que se levanta. A dicho conjunto se denomina altera. Existen dos modalidades de competición, arranque y envión. En la primera se debe elevar sin interrupción la barra desde el suelo hasta la total extensión de los brazos sobre la cabeza. En la segunda se ha de conseguir lo mismo, pero se permite una interrupción del movimiento cuando la barra se halla a la altura de los hombros. El Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón invita a todos los interesados a formar un equipo de esta disciplina para los próximos Juegos Nacionales y se pueden presentar en el Polideportivo del Cantón el día domingo 20 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Vamos con un nuevo deporte para el Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Vamos a fortalecer otra disciplina deportiva el próximo 20 de septiembre en el Polideportivo a las 9 de la mañana. Todos los muchachos que están entre las edades, 1996-2000, femenino y masculino, vengase al Polideportivo, el 20 a las 9 de la mañana vamos a hacer la selección de halterofilia. Es un nuevo deporte que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón va a llevar a Juegos Nacionales y ojalá que tengamos éxito, vamos a comenzar un proceso, es muy difícil pero es importante. Esta disciplina se desarrolló en Europa durante el siglo XIX, aunque tiene antecedentes en épocas anteriores. En 1905 fue fundada la Federación Internacional de Halterofilia que regula el deporte. Se le considera como el más genuino de fuerza, pero además exige gran destreza y actitud mental excepcional. El levantamiento de pesas o halterofilia implica un entrenamiento a fondo para lograr el desarrollo del atleta sobre la tarima al obligar a todos los músculos de su cuerpo a realizar una acción que supera ampliamente la suma de los recursos parciales del individuo. No es fácil, pero hay muchos generaleños que lo practican y el Comité de Deportes quiere conocerlos para poder conformar una agrupación que represente al Cantón el próximo año.